Primero tenemos una identidad generacional con Orrego, con el gobernador entrante, y eso me parece que nos aproxima, esa reunión que pasamos una foto de la misma, que obviamente comentamos brevemente, porque fue una norma de carácter privado, hasta que él empiece a enviar los funcionarios que tienen que tener contacto con las distintas carteras. Bueno, en realidad mi oposición va a estar marcada por un trabajo conjunto, que eso no quiere decir regalar nada, porque yo entiendo que el lugar que nos ha dado San Juan es el de oposición, no a mí directamente, porque no me dejaron competir, pero en definitiva yo conduzco este proyecto crítico. Ahora, la oposición no tiene que ser obstrucción, tiene que ser un trabajo conjunto, habrá que marcar los diputados de Juntos por el Cambio en estos 8 años de gestión que estoy finalizando, muchos proyectos lo votaron a favor, y otros tantos, muchos más lo votaron en contra de lo que yo presenté. El último fue actualización de nueva línea de base, actualización para la obra pública, para no detener, ellos no lo vieron viable y lo votaron en contra. Ahora, hay que desdramatizar esto de oficialismo y oposición. En definitiva, somos funcionarios que los sanjuaninos eligen para seguir construyendo San Juan. Esa es mi visión de lo que tiene que pasar en los próximos 4 años. Diferente puede ser una oposición encarnizada, que lo único que pretende es que al próximo gobierno le vaya mal, establecer palos en las ruedas, que por ahí lo hemos visto en la provincia de San Juan, y volver a repetir esa historia, me parece que no sería conducente, ni nos llevaría a ningún buen puerto, ni menos ningún buen camino.